¡Susie! ¡Susie! ¿Qué pasa, Sammy? Aprendí mucho en la escuela para slimes de magia y arte. ¿Quieres ver? No necesitas preguntar. Soy toda oídos. Puedo poner esto en un sombrero mágico y convertirlo en un elemento para dibujar. ¡Uy! Suena increíble. Vamos a comenzar con un pincel de pintura. ¡Abracadabra! ¡Y truco de magia de slime! Bueno, veamos. ¿Qué? ¿Una envoltura? Ah, debe ser del paquete de pinceles nuevos. ¡Buen truco! Pero querías los pinceles. Muy bien, lo voy a intentar. ¡Bidididibobidisuscribidi! ¡Ay, de nuevo nada funcionó! Ni te molestes, Sammy. Podemos dibujar con todo esto. Es una broma, ¿verdad? Para nada. Ven conmigo, te mostraré. Suena interesante. Hola, chicos. Cada uno de estos contiene una mezcla de pintura acrílica, pegamento y agua. También necesitarás un lienzo. ¡Quítamelo! ¡Ay, estaba pesado, Sue! Bueno, enséñame qué vas a hacer. En primer lugar, hay que proteger la mesa y preparar la base para la pintura. Solo aplicaremos pintura acrílica blanca en toda la superficie del lienzo. ¡Qué buen patrón tenemos! ¡Cuidado, Sammy! Creo que vamos a comenzar a pintar usando la cadena. Después de todo, ya conocemos muy bien esta técnica. ¡Como muchas otras! Y si les gusta pintar y dibujar, bienvenidos a nuestro canal. Es muy importante que esta capa de pintura sea muy suave. Y ahora, finalmente podemos comenzar el proceso creativo. Por cierto, ¿pueden adivinar qué estoy dibujando? ¡Uh! ¡Ese es el trabajo para un resuelve acertijos profesional como yo! ¡Vaya, vaya, vaya! Colores brillantes, las líneas están cerca una de la otra. A juzgar por la forma. Esto podría ser una flor o algo así. Interesante. Voy a buscar en Google. Esto podría parecer una flor especialmente si hago esto. Pero tal vez vas a cambiar de opinión, Sammy. ¡Esa es una serie de eventos muy inusuals! ¿Significa que te rindes? Pondremos la cadena con cuidado a lo largo de la línea exterior de nuestro dibujo. Todo alrededor, de hecho. ¡Uy! Esto va a ser divertido. Y luego comenzaremos a tirar de ella. ¡Hazlo, Susy! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Te puede! ¡Aquí vamos! ¡Eso fue fascinante, Sue! Ya sé, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos. ¿Cómo no adiviné de inmediato? ¡Qué tiemblen mis quesos, Sue! ¿Qué más estás haciendo? Bueno, ¿no pensaste que usaríamos la cadena solo una vez, o sí? Y ahora tu parte favorita, Sammy. Colocamos la cadena. Y nuestro pavo real tendrá una hermosa cola. Con cuidado. Así y ahora deslizamos. Por Zamburundango, ¿puedo intentarlo, por favor? ¡Por supuesto! ¡Qué buena idea! Voy a estar por aquí. Y esto es increíble. Un poco más. ¡Eso fue increíble! ¿Lo hice bien, Susy? Claro que sí. Pero creo que falta una pequeña pluma por aquí. ¡Wash! Muy bien. Este paso está terminado. Vamos a girar esto. Ah, veo que lees mi mente. Será mucho más conveniente dibujar la cabeza de un pavo real así. Con permiso. Ah, sí. Pon la pintura sobre el borde del lienzo, por favor. Por mi Z. Yo sé cómo hacerlo. Así. Está bien. Ahora es mi turno, señor manualidades. Eso es. Bien hecho, Sue. Fácil. Muy hermoso. Buen trabajo. Un poco más. ¡Bingo! Ah, ¿qué harías sin mí? Bueno, chicos. A nuestro pavo real solo le faltan un par de cosas. Y como acordamos no usar pinceles hoy. Traten de no picarse los dedos mientras hacen esto. Solo sumerjan la cabeza del alfiler en la pintura. Y algo estrecho y plano será útil para dibujar una cresta. Exactamente. Y eso es todo, amigos. La imagen hecha con una cadena está lista. Hora de seguir experimentando. Sammy, tranquilízate. Tenemos mucho trabajo por hacer. Prepare lo que pediste. Y muchas gracias por eso. Ahora vamos a cubrir el lienzo con pintura para este dibujo también. Dado que nunca hemos probado esta técnica para colorear, vamos a dibujar algo muy simple como una colorida mariposa. Y ya la estamos haciendo. ¿Qué te parece esta idea, Sammy? ¡Ay, es fantástica! Pero pido elegir los colores de las alas. Vamos, Madame Suzanne. Arregue ese maravilloso azul a cada una de las alas. Lo haré con mucho gusto, Monsieur Sam Magnifique. Pop, pop. ¿Puntos? ¿En serio? No estamos dibujando una catarina aquí. Confía en mí. Cuando terminemos no quedará un solo punto. Mejor dime qué color debería usar ahora. Tú trata y adivina. Creo que usar el rosa en nuestras manualidades es como la firma del artista en las pinturas. Si hay rosa en la manualidad, Sam tuvo que estar involucrado. Ríete mientras quieras, pero el tiempo pasa. Voy a activar el turbo. No hay tiempo para descansar. Mejor agrega el tercer color. Mi mano está agotada, Sammy. ¿Podrías hacerlo tú? Está bien. Tengo que hacerlo todo yo siempre. Ajá. Con cuidado, la regla principal de la belleza es no exagerar. Gracias por el descanso. ¿Qué? Puedo seguir desde aquí. Ah, está bien. Unas cuantas gotas más y obtendremos una hermosa imagen. Susi, traje unas envolturas. Elige. ¡Guau! ¿Las recogiste de toda la casa? Bueno, ahora entenderás por qué es más conveniente cuando la imagen gira. Solo hacemos movimientos suaves. Desde el borde hasta el centro. Sin prisa. Así. Oye, Su, mira. También estamos logrando una imagen original aquí. Claro. Pero obviamente no es tan hermosa como nuestra mariposa. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces presionen like para apoyar a nuestra Susi. Ay, casi se nos olvida una cosa muy importante. El cuerpo de la mariposa. ¡Claro! ¿Alguna vez has visto una mariposa sin cuerpo? Y un par de antenas. Y terminamos. Ahora todos pueden disfrutar de su esplendor. Bueno, ¿listos para la última manualidad de hoy? Pero antes de comenzar, asegúrense de preparar su lienzo para el trabajo. Espero que ahora recuerden que vamos a dibujar con una cuchara. Así es, Sammy. Ajá. Pero no pueden faltar las pinturas, así que... ¡Wash! Dije, ¡Wash! Sammy, cuando dije, ¡Wash! Debiste haberme arrojado la pintura. Estaba pensando en la Navidad y debí quedarme dormido. Ay, lo siento. Qué interesante. La Navidad aún no está cerca. Me pregunto por qué pensaste en ella. Este video se está acabando. Me puse triste y decidí pensar en algo lindo como... ¡Regalos! Y cuando recibo la mayor cantidad de regalos, así es, en Navidad. Entonces estarás muy satisfecho con nuestra pintura. Porque después del ave y la mariposa, decidí dibujar una planta. O más bien, una hermosa corona de Navidad. Me parece que dibujarla con una cuchara será muy adecuado. Y ahora le daremos a nuestra corona algo de volumen. Solo hay que agregarle un tono más ligero. ¡Gracias, Sammy! Esto debería ser suficiente. ¿Qué? ¿Cómo que ya está aquí? ¿Sammy? Ayudé un poco. ¿Hice algo mal? Por supuesto que no. Todo se ve genial. Solo hay algunas cosas por hacer, chicos. Necesitamos dar vida a nuestra corona. Añadiendo ramitas delicadas por aquí y por allá. ¿Pop? Perdón, pero no se supone que la corona de Navidad sea así. ¿Hablas de los picos? Ah, tranquilo, Sammy. Eso lo arreglaremos. Ah, debería vigilarte todo el tiempo. ¿Aceleramos un poco? Uno, dos, tres. Así sí me gusta. Oye, Sue, el muérdago es muy popular en Navidad. Sí sabes a lo que me refiero. ¿De qué estás hablando? Ah, por supuesto. Sammy, eres un genio. Chicos, solo necesitamos agregarle estas vallas rojas. Ay, qué lástima que Navidad todavía está tan lejos. Bueno, chicos, dejen que Sue lidie con las vallas y luego veremos las tres pinturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces esto va aquí. Sammy, ¿vas a hacer unos trucos de magia de nuevo? Esta vez los verás, Susan. Mira estas imágenes muy de cerca. ¿Qué ves? Bueno, estoy mirando y veo un trabajo colosal. Se suponía que era una ilusión óptica. Debiste ver un hermoso slime. Ay, lo siento. Chicos, presionen like si les gustó dibujar con nosotros. Adiós. No olviden suscribirse al canal para que siempre puedan verme. Ja, ja, ja. No olviden suscribirse al canal. 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 Gracias.